3, 2, 1, Flash Electoral, Boca de Urna GFK, resultados 51.2% Pedro Pablo Kuczynski, 38.8% Keiko Tsukimori, repetimos el Flash Electoral, ahora si, Pedro Pablo Kuczynski 51.2%, Keiko Tsukimori, 48.8%, esto es Mónica, empate técnico. Empate técnico, empate estadístico, en la boca de urna, como hemos explicado claramente, esta es una proyección estadística, no podemos todavía dar al virtual presidente del Perú como ganador o ganadora, así que estaremos esperando más adelante, muy rápidamente, con nuestra fuente GFK, el contra... ¡Mónica!